Ramiro Narváez, gerente de la Cooperativa de Transporte Intercantonal, Interprovincial e Internacional, hizo conocer cuál es el afluente de pasajeros por esta época de feriado. Es común que para estas fechas la ciudadanía viaje a otras provincias para pasar en familia, reunirse con sus seres queridos. Es así que Ramiro Narváez, gerente de la Cooperativa de Transporte Cifa, mencionó cuál es la afluencia en estos días. Bueno, ahora se triplica porque, usted sabe los años de movimiento, perdón, en estos días. Lamentablemente nosotros muchas veces nos quedamos mal porque los carros se llenan y salen. Ni siquiera respetamos los horarios porque lo que damos es la afluencia a los pasajeros para que lleguen más rápido. Entonces hay momentos que nos quedamos sin unidades y hay muchas veces colas que hacen aquí. Indicó que cuentan con un parque automotor que no cubre la demanda que existe por estas fechas, pero que sin embargo los turnos son cada cinco minutos y de esta manera brindar un mejor servicio a los usuarios. Indicó dónde más se da la demanda de los pasajeros. En general, ¿dónde los usuarios más se inclinan para ahí? Más para la frontera. Sí, más para la frontera y para el Perú. Los costos de pasajeros respetamos lo que nos han dado la Agencia Nacional de Tránsito. Ni siquiera lo aplicamos. Nosotros tenemos la autorización para subir el 50% cuando mandamos un carro extra, pero nosotros no, nos mantenemos en nuestros pasajes que están autorizados. ¿Se respeta lo que es tercera edad, personas con discapacidad? Sí, eso sí, tenemos todo lo mismo respetado. No hay ninguna diferencia entre los días festivos o normales. Por último, indicó que en sus unidades los pasajeros no van de pie puesto que esto no es permitido y con las nuevas normas aprobadas esto implicaría ser sujeto de multa. Marta Contento, Noticiero TV Oro.